Muy pero muy buenas a todos, bienvenidos, yo soy Fildelen y este es un nuevo capítulo de 15 días de juegos gratis en Epic Game Store, gente Y como saben, Epic va a estar haciendo estos regalos por 15 días Y en este canal vamos a traer al menos un video por día, mientras que dure esta impresionante promo Así que, obviamente, si no querés perderte ninguno de estos juegos gratis de estar regalando Epic Game Store Te sugiero que te suscribas a este canal y le des ahí a la campanita, notificaciones todas para que te llegue la noti Cuando estamos subiendo de video, porque eso significa que hay un nuevo juego en Epic Game Store Además, en este canal vas a encontrar un montón de videos referidos a ofertas, rebajas, gameplay, review de Epic De un montón de tiendas digitales, por supuesto, de la grandísima Steam Y muchas más cosas dedicadas al mundo del gaming, específicamente en su mayoría del PC Así que bueno, echa la recomendación sin dar más vueltas, vamos ya mismo con el juego del día de hoy Bueno gente, acá estamos Pathfinder Kingmaker Hasta el día de hoy y ahora vamos a ver, seguramente llega Prey 30 segundos Espero que hayan pasado una buena noche buena y que estén teniendo una feliz navidad Por mi parte les cuento rápidamente que el día de hoy va a estar saliendo el gameplay de Vampyr a la tarde Y tengo la traducción en español del Pathfinder Kingmaker Que se la voy a dejar en este video en la descripción También está en el de Pathfinder Kingmaker La voy a dejar a la descripción la traducción Pero bueno, si tienen algún problema para instalarla van a tener que esperar el video Que vemos si sale mañana o esta noche Ahora sí, está por salir el juego misterioso el día de hoy Vamos a ver el realito de mañana, ¿no? Es Prey, espectacular gente Este juegazo de Arkane Studios y Bethesda Estaba cantado que al día de hoy por ahí podía llegar a ver un poquito más de Ligo Es un Jute en primera persona, gente, acción, aventura y paro a full Bueno, es un solo jugador, sí, una historia violenta Y seguramente también lo vamos a estar probando mañana Quizás haya un poco más de bataola de video Si tenemos un ratito Y subo todos los gameplays y las cosas juntas Vamos a ir reclamándolo Listo para instalar Tienen, como ven, unas muy buenas notas de los medios Vamos a ver qué requiere Un 8320 Ya es un profesor viejo 8 GB, bueno, tiene unos años Y pide una nueva de 74 GB Yo creo que se va a poder jugar con bastantes PCs Pero bueno, habría que irlo viendo No dimensiono quizás por ahí el poder de las nuevas integradas El otro día me estaban contando que Vampyr, por ejemplo Lo pueden jugar con buenas integradas Como en el 3400G, con el 3200U En medios bajos quizás Pero lo pueden jugar Así que va a ser cuestión de probar Yo por mi parte cuando lo traiga Por supuesto vamos a ver un poquito del rendimiento Tenemos un montón de voces Tenemos un montón de traducciones de texto y demás En Prey te despertarás a bordo de la Talos One Una estación espacial en órbita alrededor de la luna En el año 2032 No tan lejos, ojo Era el sujeto claro de un experimento que espera cambiar la humanidad para siempre Pero las cosas se han complicado de forma terrible Así que como vemos hay bastantes bichos para hacer mierda Y puede estar bastante copado Gente, vamos a ver el envoltorio del día mañana Porque a partir de mañana no sabemos nada de lo que nos va a tocar Estoy ahí, que la web, que esto y aquello Si sale algo hoy a la tarde, como ya les dije un par de veces Síganme en Instagram, en Twitter Que voy a estar tirando data por ahí Pero hasta recién, hasta hace un rato, no había aparecido nada nuevo Ninguna info, ninguna info al respecto Así que veremos qué pasa Esto es lo que les contaba el otro día en comunidad Lo sentimos, tenemos problemas para recuperar sus páginas Esto pasa cuando se corta la luz y se cierra abruptamente Se cortó la luz y no hubiesen salido gameplays y cosas un poco antes Pero esto nos complicó con la energía acá Mientras tanto voy a buscar la imagen de Epic Así, a ver si la vemos un poquito mejor Bueno, acá la tenemos, ¿no? Y es una mano, loco, y es algo extraño, ¿no? Una mano, fa, no, no se llega Es una mano, completa Una mano que hace así Una cosa así, ¿no? Los dos dedos estos juntos Una cosa así Está la manopla esta Uf, ¿qué puede ser? ¿Puede cartas? ¿Un Hand of Fate 2? No, 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 no creo A ver No, no, no le voy a pegar así Están las manos, pero agarradas No hay manos sueltas Ojo, hay el Hand of Fate 1 que se regaló el año pasado pero no estuve tan lejos gente ojo no estuve tan lejos pero no no creo que sea jamás no creo que sea muy loco gente se ha filtrado el juego recién mientras estaba investigando un poco más sobre el juego se ha filtrado el juego en la web como pueden ver acá lo podemos ver recién lo de haber subido hace un ratito porque yo había visto y no había nada y digo bueno me fijar de nuevo no vaya a ser que lo haya subido y acá está van a dar control por eso decía que era medio medio sobre todo porque ya lo habían regalado y hay que ver si el 27 no lo han regalado también ahora 28 y 29 se vienen buenos juegos sí y acá fíjense que esto que dice el 29 dice juego que se daría inicialmente acá lo traduje juego del 22 de diciembre inicialmente seguramente gente no los quiero hacer ilusiones pero posiblemente sea humankind sí así que quedaría ver el 27 el 28 y el 30 estoy casi seguro que humankind porque la lista anterior que habíamos visto fíjense en esta lista que acá tan amablemente les traigo en paint estaba el día 22 humankind y al final fue second extinction con lo cual muy posiblemente este humankind sea el juego del 29 para terminar de corroborar vemos esos colores rojo y negros gracias por esa sub bienvenido y esa mano que está cantadísima lo que es van a volver a regalar control para aquellos que no lo pudieron agarrar este año mitad de año fue cuando tiraron los últimos juegos misteriosos que fue la época de among gas y todo eso lo trajimos acá al canal por supuesto y así que bueno ya sabemos lo que nos depara para mañana y para el 29 faltaría 27 28 y 30 hay que estar al corriente pero supongo que mañana hasta ahora más o menos vamos a tener data de lo que va a ser 27 como siempre muchísimas gracias por mirar ahora lo vamos a poner a bajar a prey si me deja y si está todo bien y nos vamos a ir preparando para el pedazo de gameplay que nos depara este que todavía me falta la mitad del gameplay de pathfinder pero bueno de a poquito paso a paso gente acá tenemos finalmente entonces revelado el jueguito del día de mañana sé que muchos van a estar un poquito decepcionado pero bueno lo mismo que arreglan from the ages aquellos que no lo han podido agarrar este es el momento como siempre muchísimas gracias por mirar y nos vemos la próxima espero que terminen bien esta navidad bye bye